Hola a todos, bienvenidos a seguir con otro video para el canal y si estamos en Minecraft, vale Y bueno, dirás, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, es que prácticamente El otro video que subí, vale, de Minecraft Pues por el hecho de que Era un video de prueba para ver si me funcionaba Porque me estaba dando fallos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, la meta de likes de hoy es De 7 likes, vale, si quiere, no ha seguido Minecraft Y dirás, ¿por qué no ha subido videos de Mercos? Pues por el hecho de que Este, no ha tenido ánimo, la verdad Que no ha tenido ánimo, Regina lo sabe Si ves este video de Regina lo sabe, tú lo sabes ¿Por qué? Entonces, bueno Vamos a Bajar talando aquí, vale Apenas inicié el mundo, vamos, perfecto Dirás, ¿con qué estás? Veo ahí Xray y tengo un minimapa ahí, bueno Estoy con addons, vale Pero también estoy con esta aplicación Que es muy buena, que se llama Tollbox Y tengo, pues También tiene La serie va a tener addons Por ejemplo, ven aquí Esta cosa Es una estrella de navidad Esta es una cabeza de regalo Y cosas así, bueno El addon lo acabo de descargar, vale Tanto como Este de dragones Este addon Y bueno, varias cosas, vale Que no, la verdad que no sé Tenía otro addon de De un Una pistola, por así decirlo Una pistola de De bolas Por así decirlo De bolas que explotaban, vale Granadas como tal Pero no lo quise poner porque Quería que fuera Algo sea más Es una minecraft Pero bueno Tengo también otros Tipos de addons, vale Que no, vale A medida que voy a avanzar A la serie, vale Este Bueno, antes de comentar Este, espero que le apoyéis mucho Este canal, vale Este Estamos Creciendo, vale Mi amiga América Vialre Alvarez Un saludo Cuarto Un saludo Para Isis Palencia Han crecido mucho, vale Los felicito Yo casi no soy movido Por el hecho De que no he tenido ánimo Y pues cosas así Entonces bueno Yo tengo un stack De madera como tal Este Porque pues 16 de septiembre de 64 Y bueno Tengo Y bueno Y bueno Aquí tenemos un pollo Bueno Para quien no lo sepa Tengo un servidor, vale Este Si puedo Les dejaré En un video, vale Que haga un video Les voy a dejar En la descripción De las veces El siguiente video De Minecraft, vale Que traigan De guardar En la descripción La Del servidor Para que vayan No de Porque hay Así que sería ID Porque son todos los números Así No hay Por ejemplo En el tiempo Dentro de De ¿Cómo se llama? De atacar Y Por así Es que De atacar Y eso Bueno No puede ser No puede ser No pregunto Si no hay Que estén En el tiempo No Ya sabes Por ejemplo Estoy viendo Diamante Aquí estoy viendo Abajito De mi Carpón Después Estoy viendo Hierro Muchas cosas Bueno Que prefiero No usarlas En cualquier momento Vale No las voy a usar Para así Para diamante No las voy a usar Para Guiarme O sea Picar Aquí abajo Y conseguir Un diamante En el siguiente Vídeo Ya tengo Nada Pues ya voy Por diamante En el video Dos De la serie No, no Este Bueno Díganme en los comentarios ¿Vale? Si quieren Que usen El X-Ray Para Para Ores Díganmelo ¿Vale? Si no quieren Pues no hay problema Si no quieren Pues también Bien No 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 Carap których Como PC Porque Las nuevas Opciones ¿Vale? Del Minecraft Pepe Pepe O Como quieran Llamarle Este Son esas De que puedas Carapter Como PC O O Varias Cosas ¿Vale? Entonces Bueno Dirás ¿Por qué Tiene La espada Sí De Chicas? Por Tan Mal Que Suene Por El Hecho De Que Tengo Un Textur Pack Tengo Tengo Textur Pack Ahí lo dejé por el hecho de que está mal o no me terminaban de convencer ven estas palas chiquitas es la misma textura que tengo ahí nada más que en pequeño ¿vale? bueno, esta tiene una durabilidad de 51 ¿vale? como lo sabes porque superior izquierda es mucho picado mientras les comenté espero que os apoyéis mucho al canal dejen un bonito like acá abajo ¿vale? grabación no sé por qué para que no sepa aquí en el próximo video si les interesa digo así ¿vale? no sé por favor que pasen conmigo bueno para que estén interese ¿vale? para que si regalos en el mini mapa entonces bueno le preguntarán me imaginaba yo por qué porque no tiene ánimo y ella dice explícame entonces dicen que en mi video en su video o en mi video por así decirlo estoy hablando con otras personas este ay no lo llamo este digo que me quieren contactar directamente en el web no sé de cuántos están personas desconocidas entonces pues pues bueno este es activar en el antiguo servidor en el servidor en el servidor que tengo actualmente está lleno viral gracias por eso por esa viralización por eso lleno viral eh eh tío 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 que se me trabo ahora este bueno es que se me está alargando mucho joder es por rosado o sea no sé es por otra cosa digo ya estoy usando el x-ray no voy a encontrar todo bueno aquí ya voy a encontrar que va mornos ñac 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 ñ no 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 que no puedo subir entonces bueno vamos a hacer la siguiente mano y vamos a el puerto estoy viendo melones vale que pasa con los melones son melones son sandias pero son melones aquí se llaman melones no quiero porque no me echan pleito hay mucho hierro y bueno uno de hierro vale no esta mal son cosas del otro mundo oye bien y y y y y y y bueno oye bien dije al principio salude a dos personas vale a a américa veatra vale un saludo no se como se pronuncia tu nombre américa así que pues no 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 se en realidad pronuncerlo ni es bueno escribirlo si tal vez pero bueno perdon por eso vale y creo que si eres sub no estoy muy seguro yo de ti soy sub vale y y y y bueno como bien digo dejen sus preguntas acá abajo vale este para que yo en el siguiente video haga un y 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 a ver a ver yo tengo el kit inventory activo vale y 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 porque o dejen las preguntas vales acá abajo porque yo ahorita no les voy a responder este entonces bueno el siguiente vídeo de preguntas y bueno el primer vídeo de preguntas y respuestas quiero que regina si tú requienes el vídeo se lo compartes a langa y 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